hola qué tal espero que estéis todos y todas bien y como podéis ver hoy toca un borda conmigo el borda conmigo de todos los meses y digo madre mía hoy estamos viernes 18 de junio digo como no lo haga hoy este mes no me va a dar tiempo y digo bueno hoy es el momento y nada aquí estoy con todos y todas vosotras manos a la obra y bueno pues como podéis ver estoy bordando mi jeven de la familia de búhos la verdad es que no sabía con qué cuál de los proyectos escoger para poderos hacer el borda conmigo tiene que ser bueno pues un proyecto que no tenga yo que estar mirando mucho el gráfico porque si no entre mirar el gráfico y no confundirme bordar estar también atenta a la a la cámara para que salga todo bien contar en fin tiene que ser pues eso un bordado que no que no necesite mucha excesiva atención porque claro tengo que estar pendiente de varias cositas espero que lo esté viviendo medianamente bien lo hago como como puedo porque es que me tengo que buscar alguna otra manera de intentar hacer estos vídeos mejor porque es que de verdad bordo con una lentitud porque como bordo a través de la cámara pues eso es y claro ya sé que estos vídeos son más que nada de escuchar pero sí que es verdad que de vez en cuando nos gusta mirar como la persona que está hablando y está haciendo el vídeo pues como como borda porque yo veo veo escucho sobre todo bordas conmigo pero sí que es verdad que de vez en cuando pues eso me gusta me gusta observar como como esa persona que está haciendo el vídeo como borda porque cada una tenemos nuestra forma nuestras maneras nuestro es decir que cada maestrillo tiene su librillo no me entendéis lo que quiero decir no pues pues eso entonces bueno intento que por lo menos veáis un poquito un poquito un poquito y a ver que os cuento pues mirar os voy a contar varias cositas por un lado estoy súper 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 contentísima porque ayer bueno como he dicho antes hoy es viernes 18 de junio ya hemos pasado la barrera de mediados de mes y estoy súper contenta porque ayer 17 a las 5 menos cuartos recibo una llamada de un número larguísimo y extrañísimo bueno total de google que hoy que quien será yo pensando iba a ser de esta gente de las compañías telefónicas que llaman a horas introspectivas bueno con deciros que ayer llamaron a las 11 de la noche una compañía telefónica bueno total que a las 5 menos cuarto me llaman cojo el teléfono y me dicen marina digo sí sí soy yo y me dice a un señor súper agradable súper simpático me dice no me conoce digo pues mira pues no no te conozco dice pues mira soy soy el que te llama para decirte que te voy para poner la vacuna digo ay dios mío digo no me digas digo ay qué alegría que contenta digo dime 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 digo me vas a dar cita me vas a dar hora me va dice sí 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 dice mira el sábado día 19 entre las 12 y media a la una en el palacio de congreso digo no me digas digo y qué tengo que hacer como tengo claro porque esto es una cosa pues muy novedosa dice pues mira nada más que tienes que llegar lo principal 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 es la el dni dice y la tarjeta sanitaria pero vamos que con el dni ya eso es lo más principal de todo digo ay digo pues muchísimas gracias digo que contenta bueno es que hasta me puse hasta nerviosa o lo podéis creer que contenta pensé yo que nunca iba a llegar que nunca iba a llegar este día no sé cuál me van a poner la que sea me da igual la que me pongan pero que me pongan ya la vacuna de verdad que me da me da igual y nada estuvimos ayer escuchando en el telediario no sé si vosotras vosotros lo habéis escuchado que las personas que están vacunadas solamente con una pauta con una vacuna no están no están ni inmunizadas ni exentas de coger el el cob y de hecho salió un médico diciendo que tienen que tienen personas en la en la uvi con con kobe y con y puesta una vacuna bueno que de hecho hay gente que ha que ha fallecido con una vacuna puesta es decir que no estamos inmunizados hasta que no tenemos la pauta completa que bueno pues que en principio con pfizer astrazénica en moderna son dos vacunas me parece que moderna han dicho que hay que poner una tercera a los ocho meses de haber puesto la segunda o una cosa así y bueno pues con janssen es con una sola dosis pero también escuchamos en el telediario que que jansen tiene problemas para suministrar este mes las dosis que tenían que tenían comprometidas así es que nada y también se escuchó que para primeros los de julio va no van a ser las mascarillas obligatorias en exteriores si en interiores y lugares muy concurridos pero bueno por lo menos hombre que si salimos a dar un paseo pues pues eso que que vayamos sin mascarilla es que mal llevo yo eso de la mascarilla de verdad lo digo y bueno pues eso que estoy súper súper contenta digo esto lo tengo yo que compartir ya sabéis que bueno en mi borda conmigo aparte de hablar de punto de cruz me encanta me encanta compartir con vosotros y con vosotras parte de mi vida de mi vida personal y bueno que os voy a decir bueno deciros que los avances del mes de junio me parece que van a ser poquitos 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 intentaré haceros un vídeo con los avances que haya tenido que no van a ser muchos y tengo una razón bueno os acordáis en el anterior vídeo de borda que os dije que que bueno que me iba a poner a pintar que me iba a poner a pintar la habita las habitaciones de los niños tanto de jorge que es el mayor como de javier pues bueno deciros que fui a comprar la pintura y me puse manos a la obra madre mía de mi alma que paliza que paliza porque a ver os voy a ser sincera lo que es en sí pintar las paredes a mí eso me encanta eso de andar con el rodillo y la brocha y para arriba es que eso me eso me encanta pero ya no me gusta tanto el mover tanto mueble que pesan como demonios madre mía encima una de las habitaciones la de jorge es de esta que modular que se compró a medida y madre mía del amor para mover la habitación bueno ha sido horroroso pero bueno digo ya que pinto voy a quiero hacerlo bien mover todos los muebles así es que bueno pues pinté movimos todo hice una súper mega súper limpieza a fondo y bueno pues jorge ya quitó todas las cosas así que eran un poquito de más de niño pequeño porque ya claro es un adolescente con 15 años pues ya me vaya a contar no le quite también unos gestores que bueno pues que se los había hecho la verdad que eran muy bonitos ha sido unos dibujitos súper mono pero digo no estoy afuera la habitación estaba pintada de un color azul cielo que no lo perdáis que él decía que quería ese mismo color azul digo pero jorge que este es un azul bebé y se lo he pintado en gris un gris muy clarito como un gris perlado la verdad que es muy bonito así tengo yo mi habitación mi habitación la tengo yo el cabecero es un gris oscuro oscuro y el resto es un gris perlado y a la habitación de los niños pues las he pintado las dos de ese mismo gris perlado la verdad que es un color que me encanta me gusta muchísimo y y nada así es que bueno pues le he retirado eso el lector y le quiero comprar uno en color blanco y ya sin nada más y a javier también le retira la cortina y en lugar de cortina también le voy a poner un actor igual que su hermano lo que pasa es que la habitación de javier en lugar de ventana tiene de estas ventanas grandes que van de techo a suelo entonces bueno le voy a poner también un actor porque yo creo que también queda bien así es que como mirar a finales de mes nos vamos mi marido y yo nos vamos a madrid los dos solitos madre mía no me lo puedo creer después de lo que de todo esto de la pandemia que hemos vivido la verdad es que bueno nos vamos a como tengo que comprarle que a javier le quiero poner a javier le quiero le quiero poner ya el escritorio y bueno en fin digo bueno pues aprovechamos vamos a madrid voy al ikea a comprarle el escritorio si veo allí los gestores que me gustan bien si no bueno aquí en cádrez hay un lero y merlín que yo sé que ahí también hay también los hay y y se los compro y bueno y ya que voy a madrid uno de nada voy tres días no es más pero ya que voy voy a ir a comprar muchas telitas para hacer esas carpetas esas bolsas de proyecto para hacer cubre bastidores en fin así que tengo muchísimas ganas porque ya sabéis os voy a decir que lo de las telas es otro vicio tan grande o más que comprar kilos de punto de cruz ya os lo digo pero me apetece un montón porque ya sabéis que yo todos los años procuro pues eso ir a madrid un par de días y aprovecho pues para hacer así unas compritas pero el año pasado con lo del hobby pues nada bueno si fui a ver a mi amiga paloma os acordáis si si estuve estuvimos en paredes así es que bueno pues este año nos va a tocar me va a tocar ir a madrid madrid centro y bueno cerca de pontejos hay una calle están las traseras de pontejo un poco más arriba que solamente hay tiendas de tejidos y bueno que también está paredes y evidentemente iré allí también y bueno me apetece un montón porque sí que es verdad que aquí en Cáceres hay una tienda de tejidos que es de toda la vida de hecho os enseña muchas veces cositas de allí pero es verdad que no en todas las tiendas tienen tienen las mismas cosas y bueno pues me apetece un montón ver telitas nuevas y comprar diseños nuevos y ya os contaré por qué se avecina una gran 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 novedad que os tengo una gran novedad y una gran sorpresa que la estoy haciendo con muchísima ilusión estoy poniendo toda mi ilusión pero no os puedo todavía adelantar nada 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 os voy a quedar voy a ser un poquito mala y os voy a quedar con la intriga pero no os preocupéis porque ya os contaré en qué consiste ese proyecto que está muy relacionado muy muy relacionado con la costura creativa y ya cuando lo tenga ya todo bien 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 todo bien preparado y bien todo no os preocupéis que os lo voy a contar todo 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 en un próximo vídeo os voy a enseñar un montón de cositas bueno ahí os quedo como se dice aquí en mi tierra con la miel en los labios y bueno también deciros al mes que viene me voy de vacaciones ay dios mío qué ganas de verdad también de descansar y bueno no vamos al norte yo huyo del calor porque bueno yo creo que ya lo he dicho en muchos vídeos para mí el calor cada vez sinceramente cada vez lo llevo peor lo llevo fatal 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 y cada año que pasa todavía peor y encima he escuchado que este año va a ser el más caluroso digo pues ole ahí fenomenal así es que huyo del calor nos vamos al norte y sobre todo bueno nos encanta mucho 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 hacer hacer turismo así es que el norte tiene un montón de cosas para hacer turismo de hecho el año pasado no porque no salimos de vacaciones pero estos tres últimos años siempre hemos ido hacia el norte unas veces a galicia otras veces a cantabria otras veces a asturias y bueno la parte de cantabria asturias nos encanta así es que contaros que con el lío este de de las pinturas que he tenido en casa que por cierto menos mal que me ha dado por pintar porque si a mí me coge este calor ya os lo digo que yo no pinto porque mis habitaciones están en la parte de arriba de la casa y no sabéis el calor que hace arriba y si a mí me vamos que no porque hemos pasado unos días de calor infernales y si a mí me llega a coger ya os digo con este calor vamos que no que no que lo hubiera dejado para septiembre de hecho quiero pintar también los techos de los baños y de la cocina y nada eso para septiembre y eso que os estaba contando bueno que este mes pues con lo de las pinturas y todas esas cosas me parece a mí avances o intentaré ahí no sé si os lo he dicho antes bueno intentaré hacer un vídeo de nada de los proyectos que haya tocado pero va a ser va a ser cortito y luego al mes que viene pues con esto de que también de que me voy de vacaciones pues también no sé a ver qué avances tengo aunque como vamos a estar más tiempo luego ya los niños no hay cole ni nada pero bueno yo iré ideas no os preocupéis que yo os voy a enseñar los avances que tengan aunque sea de un par de proyectos o lo enseño y bueno que más os cuento pues os cuento que mirar tengo sentimientos como decirlo sentimientos contradictorios y bueno y por qué qué te pasa bueno pues mirar os cuento como sabéis mi hijo javier pues nada este año ha hecho sexto de primaria y bueno pues acaba su su etapa del cole al año que viene va al instituto que va a ir al mismo instituto que su hermano y bueno porque tengo sentimientos encontrados pues mirar pues porque por un lado estaba deseando que acabaran ya el curso y bueno pues así descansar y en fin y por ese lado pues fenomenal porque ya han acabado ya no tienen que estudiar y bueno pues se van a pasar un verano fenomenal porque los dos son muy buenos estudiantes la verdad pero mi niño pequeño que para mí siempre va a ser mi pequeño pero bueno pues eso a ver cómo es que a ver un poquito así a ver si así lo veis mejor bueno pues mi niño pequeño acaba su etapa de colegio de hecho hoy es su último día y me da un poco la verdad es que me da no sé me pongo no sé si deciros así un poquito triste porque que para mí la etapa del colegio es especial luego también acompaña que mi hijo ha tenido una maestra durante los tres últimos cursos que ha sido más o menos es de mi edad yo creo y ha sido una maestra bueno pues como se dice de vocación una maestra excepcional que ha tratado a los niños con un cariño impresionante entendiéndolos en todo momento contándole porque bueno Javier cada vez que he ido a poner al cole siempre me siempre me contaba cosas ¿no? y bueno para él su maestra la quiere no sabéis lo que la quiere la quiere muchísimo es que desde luego se hace creer ¿eh? porque de verdad que que personas así tenían que ser todos los maestros una maestra porque sí que es verdad que hay que hay profesiones que son vocacionales sobre todo profesiones en las que pues tienes que tratar con personas ¿no? y yo creo que el ser maestro es una profesión súper súper importante porque eres uno de los pilares date cuenta que el maestro enseña conocimiento y actitudes y un montón de cosas que las vas a llevar contigo toda tu vida durante todo tu desarrollo como persona entonces por eso digo que que si tú un maestro que no le gustan los niños mal asunto y hay muchos hay muchos por eso igual que ser médico ser médico yo creo que también es una profesión vocacional tratas también con personas y bueno espero que que me entendáis lo que quiero decir y bueno pues nada el el miércoles hicieron la graduación pero claro fue una graduación nosotros los padres no pudimos ir por los del COVID entonces esa graduación se grabó y hoy nos han citado de forma online para bueno pues para asistir a la graduación de los niños y al baile de fin de curso nos lo han estado enseñando la profesora nos ha dedicado unas palabras les ha dedicado a los niños unas palabras preciosas y el día que tuvieron la graduación que fue el miércoles pues bueno le teníamos preparada una sorpresa a la profesora un regalito que dice Javier que le ha encantado es verdad que es un regalo que si no te lo regalan yo creo que uno por su cuenta propia no no lo tiene y bueno dice que bueno pues que la profesora se emociona es que la profesora es súper linda y bueno tanto mi hijo quiere a su maestra que ayer le tuve que llevar porque él quería hacerle un detallito personal y cogió es que es súper gracioso mi niño cogió sus ahorros y me dice mamá dice necesito que me lleves a un bueno aquí cerca de mi casa hay un sitio donde venden plantas flores en fin dice necesito que me lleves al sitio este de las plantas digo vale digo y eso dice le quiero comprar una planta a mi a Guadalupe porque su maestra se llama Guadalupe digo vale total que es súper gracioso lo llevé iba él con su dinero compró una maceta preciosa llenita de flores y luego estuvo toda la tarde haciéndole una dedicatoria a su maestra y nada pues esta mañana iba él todo ilusionado con con su planta para regalarle para regalarle a la a la profe que digo pero tú estás seguro que le va a gustar la planta dice mamá a Guadalupe lo que le importa es el detalle digo vale vale cariño digo pues ya está así es que a ver voy a poner un poquito más arriba así el bastidor lo voy a subir así un poco a ver para que me vean así un poquito mejor así estoy con el bastidor de con el caballete de de punto y arte la verdad es que va fundamental y estoy aquí sentada en el sillón no sabéis lo bien que se borda en este caballete bueno en el otro también es que todos y bueno lo que estaba contando que me voy de otro tema y nada así es que hoy es su último día de de cole y bueno cuando está mi marido en casa siempre va él a por a por los niños tanto al cole como al como al instituto pero y hoy bueno mi marido ya ha cogido vacaciones la cogió ayer y le he dicho digo creo que que voy a ir yo también a por Javier porque es su último día de cole y y bueno pues eso que me hace ilusión a ver cómo sale porque ya os digo el otro día también el niño vino emocionado madre mía qué día de emoción qué día estos últimos días que han sido muy emocionantes la verdad y mirar menos mal que ha sido todo que ha sido todo online porque con el mayor fue presencial y no os podéis hacer una idea la que me di de llorar de emociones de sentimientos así encontrados de y bueno que estoy un poquito pues eso no ha sido presencial pero así todo estoy un poquito así con esos sentimientos y pues eso es pero bueno y nada pues eso a ver cómo se presenta el veranito ya me iréis contando también vosotras en en vuestro comentarios que me encanta leeros os leo a todas 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 os leo a todas me encanta me encanta que me escribáis y me contéis cositas vuestras y y bueno pues todo eso tenía que contaros y nada más digo es que tengo que aprovechar hoy que luego ya estamos todos en casa digo y se me va a hacer muy difícil grabarles grabarles el vídeo luego ya en estos dos meses de verano bueno pues intentaré aprovechar para grabaros los bordas sobre todo que son con los que más concentración necesito intentaré aprovechar algún día que que los niños se vayan con los abuelos o se lo o se vayan con los amigos y cosas de esas y y os hago los vídeos y que más contaros yo creo que ah bueno mirar ayer ayer pues antes de ayer llevé a a los niños a la peluquería total que salimos de aquí de casa y bueno yo tenía que ir a recoger al mayor había quedado con él en un centro comercial porque se había ido a comer con los amigos de bueno pues para celebrar el fin de curso y en fin ya es que ya eso lo tienen ya de de tradición y bueno pues salimos Javier y yo a montarnos en el coche y de repente me dice Javier ay mira mamá había un pajarito sería pues yo creo que sería un un gorrión y estaba allí puesto en la acera la verdad es que había hecho muchísimo calor muchísimo calor total que digo bueno nos acercamos a él y la verdad que el animalito estaba así con sus patitas y digo ay pues lo voy a coger y y se dejó coger la verdad que me sorprendió porque digo bueno verás se va a asustar y no me va a dejar que lo coja bueno pues animalito se dejó coger no se asustó digo ay que cosa amarrada digo no tiene que estar muy bien pero en un descuido salió volando pero un vuelo muy muy bajo y muy corto total que bueno pues volvimos otra vez a cogerlo pero a ver tras que ya llegaba tarde a la peluquería Javier intentó buscar una caja no encontramos ninguna caja digo bueno Javier digo porque lo metemos en una caja hacemos un agujerito lo montamos en el coche y cuando lleguemos a casa pues ya le ponemos agua y tal pero en el ratito que estábamos buscando la caja pues se nos volvió a escapar total que se escapó a una zona que ya es que ya ya no ya es que ya no podía ser ya llegamos tarde bueno pues cogió Javier llamó al padre le explicó dónde estaba el pájaro el padre dice no te preocupes dice que dice yo ahora lo cojo dice lo pongo en un árbol y al padre le hizo salir buscar el pájaro y ponerlo en el árbol pero es que espérate que cuando llegamos a casa le dijo dice a ver dice en qué árbol lo has puesto que voy a ir que voy a ir a verlo digo Javier digo probablemente no esté ella allí así es que si es que es que los animales nos vuelven locos madre mía y bueno oye que mi Sophie la cortamos el pelo pobrecita va a ver la peluquera me dice cómo quieres que le cortes digo bueno pues digo es que tenía así el pelo de como cuando nació que estaba así como muy lanoso dice mira dice yo te aconsejo que la rapemos para que para quitarle todo este tipo este pelo así lanoso y ya le salga el pelo digo vale vale digo bueno pues ya como tú como tú lo veas total que me dice bueno en una hora puedes venir a por ella que estará lista total que fui a por ella a la hora cuando la veo de igual digo si esta no es mi Sophie ay se me había quedado bueno tras que ella es chiquitilla porque ella es muy pequeñita ella pesa un kilo 600 pues imaginaros se me había quedado como un conejino chiquinino digo pero Sophie cariño digo pero si no te conozco mi amor mira pobrecita me miraba con una carita y ya le ha crecido el pelo madre mía le ha crecido bastante y está preciosa y está preciosa y claro cuando como ya a ver son 8 meses lo que tiene pues se la nota que que bueno pues esos 8 meses que ya va pues entendiendo entendiendo mejor las órdenes y bueno pues ya va ella acostumbrándose eso ha sido siempre una perrita super buena ella ni me ha mordido nada ni se ha comido nada raro bueno y mira que yo tengo las cosas de punto de cruz y de costura que si ella hubiera querido vamos me hubiera hecho unas cabechinas buenas nada jamás me ha tocado nada y y porque os estaba diciendo esto ah bueno pues eso que que cada vez cada vez entiende más cosas que graciosa ay si es que se les hace querer yo la quiero un montón a mi Sofi no me la voy a llevar de vacaciones se va a quedar con con mi suegra que también está Luna que Luna que Luna la quiere un montón a Sofi y Sofi quiere un montón a Luna bueno y a mi suegra y a mi suegro porque cada vez que vamos a su casa entra como un cohete sale corriendo todo el pasillo para adelante al salón a buscar a Luna claro pero como un cohete y bueno pues la voy a quedar porque me la podía llevar de vacaciones pero claro para entrar en los sitios queremos hacer un descenso en Piragua y bueno pues eso con ella no lo vamos a poder hacer entonces bueno como mi suegra se queda con a ver que yo me la podría llevar pero llevármela para quedarla porque hemos cogido una casa rural para quedarla en la casa rural pues no para eso prefiero quedarla aquí con mi suegra que sé que va a disfrutar un montón con Luna eso sí Luna va a acabar reventada porque claro Sofi lo que quiere es jugar Luna ya tiene 5 años y bueno Luna juega con Sofi un rato pero es que Sofi no tiene fin y bueno yo sé que lo va a disfrutar y ya está luego también se irá también como su madre a ver su madre su se llama Linda y la mamá de Sofi su ama es la hermana de mi suegra que vive justo así es que bueno pues también va a estar con su mamá y bueno pues va a ser vacaciones para Sofi también sí sí vacaciones para Sofi y y nada y luego ya pues nada el resto del verano aquí en Cáceres iremos a algún río como todos los años algún río de la parte norte de Cáceres que también me encanta y y ya está y esos son los planes y no hay mucho más porque con el calor es que a mí el calor me paraliza muchísimo de verdad me pone me ha tonta una barbaridad nada iremos a la piscina y y poco más así es que no tengo ya mucho más que contaros cuántos minutos llevo 36 minutos oye pues va a salir un un borda conmigo bastante majo y bueno pues pues nada más que contaros ahora ya así que sí me despido de todas vosotras espero que hayáis tenido un ratito agradable que hayáis estado un ratito entretenida que bueno que hayáis estado también este ratito la que hayáis podido bueno mientras que me escuchabais bordar y nada espero veros en mi próximo vídeo que bordéis mucho 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 pero sobre todo hacer lo que os haga más felices adiós adiós adiós